El último libro que he leído y me ha gustado aunque debo decir que ya con el paso del tiempo uno elige bien sus lecturas y es difícil que se equivoque es Fulgor de Manel Loureiro que es un escritor español que ha sido un bestseller en Estados Unidos y es un thriller de terror espectacular porque juega con ese momento del coma en el que no sabes si estás o no estás, no sabes si es real o no es real lo que estás percibiendo en ese ámbito del cerebro, en ese estatus del cerebro que todavía no conocemos demasiado apasionante el libro, la verdad suelo leer varios libros a la vez porque voy pasando de uno a otro hay épocas en las que leo más épocas en las que leo menos pero al final del año siempre el balance es muy positivo y ahora mismo estoy con El precio del trono que es un libro de Pilar Urbano que relata la ascensión o la llegada al trono del rey don Juan Carlos I y estoy ahora mismo con el principio que es cómo se gesta el exilio de Alfonso XIII y todos los tejemanejes entre bambalinas previos y al alzamiento y luego durante la guerra civil ¿Libros que regalo con asiduidad? Pues libros de cocina Libros de cocina En otro tipo de lecturas no me atrevo a a meterme porque pienso que es algo del mundo interior de cada uno y es muy personal ¿verdad? Pero los libros de cocina sí los comparto con varios amigos que somos aficionados también al arte culinario Los géneros preferidos para leer después de pues eso de empezar a leer desde muy pequeño en el que leía sobre todo libros sobre animales libros de naturaleza me encantaba Félix Rodríguez de la Fuente yo quería ser Félix Rodríguez de la Fuente como tantos niños de mi generación luego pasé por esa época adolescente en la que apenas siempre baja esa atención lectora luego empecé con libros de novelas novelas generalmente históricas y ahora lo que más me gusta es la historia el ensayo político y la historia militar es lo que suelo leer y también también que es una de mis pasiones el libro sobre tauromaquia que también son libros de historia claro mi autor preferido como narrador de lo último que he leído en los últimos años es Carlos Ruiz Zafón me parece absolutamente extraordinario lo dinámico que es y como es capaz de meterte en el ambiente y como es capaz de hacerte sentir las sensaciones que siente el personaje que en ese momento está en la acción me parece un genio libros que me hayan impresionado a lo largo de mi vida la verdad es que han sido han sido muchos porque según en qué época te pillen te impresiona a mí me impresionó muchísimo cuando empezaba a estudiar medicina leerme la novela del médico de Noah Gordon espectacular en ese momento ahora la leo y sí me sigue atrayendo alguna vez le toco algún capítulo que otro para recordar ciertas cosas pero evidentemente forma parte de las vivencias de cada uno en ese momento otro libro que me impresionó cuando de verdad se me empezó a despertar la inquietud política profunda fue un libro de don José Manuel Oteronovas que fue ministro con Suárez que se llama Los mitos del pensamiento dominante que recomiendo encarecidamente a cualquiera que le interese el campo es extraordinario y desde también segundo tercero de carrera tuve la oportunidad de acudir a una conferencia sobre la sábana santa de Turín que la daba don Jorge Manuel Rodríguez Almenar que es un profesor de catedrático de economía en la Universidad de Valencia pero que es el presidente de la sociedad española de sindonología que además he estado aquí en Melilla hablando sobre el tema y me cautivó me cautivó y desde entonces he acumulado libros y me los he empapado todos me parece un estudio forense que va quizá un poco más allá de lo que podemos comprender brutal tengo libros sobre la sábana santa tengo libros sobre el sudario de Oviedo que también está muy imbricado con la síndone de Turín y la verdad que a todo el que le guste la anatomía forense y a todo el que le guste la historia y a todo el que le guste darle vuelta a la cabeza se lo recomiendo no me gusta el libro virtual soy un romántico me gusta pasar la hoja y mojarme los dedos y pasar las páginas no libro virtual no escucho música a diario a diario hay días que más días que menos días que uno está más inspirado días que uno le apetece más pero hago música a diario ya sea yo me levanto muy temprano para ir a nadar todas las mañanas y si no es a la ida es a la vuelta escucho música en los viajes escucho música cuando voy con con la familia en el coche escucho música y trato de que mis hijos escuchen música porque pienso que es un arte que que despierta áreas importantes del cerebro que no tienen por qué estar dormidas me encanta la música uno de mis grupos favoritos es Queen la exuberancia creativa de Freddie Mercury esa voz inigualable la guitarra de Brian May espectacular luego Dire Straits con el maestro Mark Knopfler a la cabeza Bon Jovi por lo que representó en su momento muchos grupos de heavy metal que luego fueron evolucionando a rock digamos más convencional pero en general si puedo decir algo es a mí donde haya una buena guitarra donde haya una buena guitarra ahí me encontrarás un guitarrista extraordinario que por desgracia nos dejó joven y hace poco es Gary Moore Gary Moore era un guitarrista de heavy que se transformó a un guitarrista de blues que tocaba blues como un negro es una cosa tremenda los discos de Gary Moore son para escucharlos una una dos tres mil veces hombre es que el primer grupo la primera música que yo escuché yo tenía nueve años diez años y escuché la Sufre Mamón y lo escuché gracias a mis vecinos de la organización que eran dos tres años mayores que yo y ellos empezaban a escuchar música estaban en esa edad que son los 13 los 14 la adolescencia y gracias a ellos empecé a escuchar empecé a escuchar música y empecé por hombre luego llegaron otros grupos luego llegaron mecanos y llegaron otros grupos de esa época cómplices pero los hombres me han acompañado en mi vida son parte de mi vida voy a llenar el cuello de polvos pica pica siempre vamos devuélveme a mi chica porque retorcerás en el polvo pica pica siempre vamos devuélveme a mi chica y en una etapa digamos más moderna pero que son hijos de ellos el canto del loco son hijos de los hombres Dani Martín siempre dice que él quiso ser siempre el quinto hombre a mí me gusta casi toda la música casi toda la música el flamenco me encanta el rock me encanta la canción de autor me encanta lo que he comentado antes donde hay una buena guitarra en el flamenco la hay en la canción de autor también la hay en el rock también la hay y en el jazz también la hay pero el jazz es quizá el único género que no me llega yo lo siento de verdad porque he intentado escucharlo me han dejado música pero no acaba de llegarme eso a donde me tiene que llegar para que yo pueda no sé si me llegará yo lo seguiré intentando posiblemente si me lo preguntas dentro de un mes me vendrían a la mente otras canciones pero hay una que es Derecho Humano de Silvio Rodríguez en la que él pues intenta transmitir que simplemente aunque lo traten de genio y de de poeta excelso y demás que simplemente es un hombre que que toca la guitarra y que y que compone letras básicamente y eso es extrapolable a cualquier persona y a cualquier ámbito de la vida quizás es una ración de humildad que nos hace falta a todos en algún momento canciones bueno Sultans of Swing de de Dire Straits me parece una obra maestra la versión del concierto de Alchemy en el 79 con ese solo de Mark Knopfler que dicen que es de los mejores solo de guitarra de la historia eso no se puede siempre sale siempre sale en algún momento siempre sale Sultans of Swing y luego una canción que tenga música clásica que tenga coros que tenga rock and roll que tenga una balada extraordinaria lo último que me ha sorprendido la verdad es que hace unos años me llamó mucho la atención Adele pero lo que más me ha sorprendido es la voz que tiene Ed Sheeran cómo es posible que con abriendo así un poquito la boca salga esa esa melodía que absolutamente hace que se te pongan todos los pelos de punta da igual lo que cante Recomendaría el Alchemida de Airstrace Recomendaría el concierto de Wembley en el 86 de Queen y recomendaría el disco Mariposas de Silvio Rodríguez sin duda extraordinario a descubrir pues a descubrir hay mucha gente desconocida que son verdaderos talentos durante mi época universitaria frecuentaba locales en los que había cantautores que exponían sus obras cantautores totalmente anónimos y desconocidos y ahí conocía a un estudiante de arquitectura de Úbeda que se llama Juanfra Cordero que es mi amigo que es arquitecto pero que es un cantautor absolutamente estratosférico tiene canciones preciosas y yo siempre he pensado que Juanfra iba un día a dar un petardazo pero las condiciones de la música no las pilló en un buen momento pilló mucha Operación Triunfo pilló mucha comercialización excesiva a lo mejor de ciertos géneros y el género de la canción de autor un poco canalla quedó un poco relegado en otra época quizás Juanfra hubiera sido un puntal como lo ha sido Joaquín Sabina la verdad es que yo no sé si condicionado por la pandemia pero ya me he hecho muy de de la pantalla de mi casa claro que me gusta ir al cine pero quizás me ha acomodado y debido a la oferta también que hay en televisión y que la imagen hoy día es de una alta calidad en los aparatos domésticos pues si no voy al cine aunque el cine tiene su sabor especial si no voy al cine en casa estoy muy a gusto pero la última que he visto es de Wayback que es de Ben Affleck que trata de un ex jugador de baloncesto muy talentoso de los jugadores de baloncesto más talentosos en su época de instituto muy condicionado por su padre que digamos lo que pasa muchas veces que los padres presionan demasiado a los hijos y al final él deja el baloncesto y entra en una espiral de alcohol de autodestrucción que muchas veces pasa se convierte en juguete roto y vuelve digamos a la vida normal no sin lucha como entrenador de baloncesto del instituto en el que él destacó he oído que eres entrenador de baloncesto así no pienso en otras cosas pasé tiempo autodestruyéndome tomé muchas malas decisiones y me arrepentí si el partido depende de un tiro quiero que siempre te la juegues tú ¿por qué te cuesta creértelo? ¿qué? que eres el mejor ¡eso es! ¡eso es! pero la primera película que me dejó cao una secuencia que es en JFK cuando el fiscal Jim Garrison está haciendo está recuperando exhibiendo exponiendo las pruebas la imagen o la secuencia de la bala mágica de esa bala que según decía el informe Warren pues era una bala que entró por la muñeca de Kennedy salió por la muñeca se suspendió en el aire se paró unos milisegundos luego cambió de trayectoria hirió a Connelly el guardaespaldas luego volvió para atrás eso me quedé totalmente alucinado o sea como un informe de un gobierno se supone serio podía sostener esa teoría ¿no? y como Jim Garrison lo defendía diciendo que la física teórica es capaz de demostrar que un elefante puede colgar de una margarita y que esta no se rompa la bala gira a la derecha vuelve a penetrar por la muñeca derecha de Connelly herida número 5 donde le rompe el radio a continuación la bala sale de la muñeca de Connelly herida número 6 gira dramáticamente y se hunde en el muslo izquierdo de Connelly herida número 7 atraviesa la herida y es encontrada casi intacta en una camilla en el pasillo del hospital menuda bala cualquiera que haya estado en una guerra les dirá que en toda la historia bélica nunca ha existido una bala tan saltarina sin embargo el gobierno dice que puede probarlo basándose en unos complicados cálculos de física en un laboratorio nuclear claro que puede la física teórica ha llegado a probar que un elefante puede estar colgado del rabo atado a una margarita y no caerse la película que más veces he visto es para mí la obra maestra de las obras maestras del cine que es de John Ford y es el hombre que mató a Liberty Valance es una obra maestra primero por quien la dirige que es un absoluto para mí un absoluto genio es difícil que haya otro como él quizá Clint Eastwood se le acerque como director pero esa película además confronta en ese momento cómo confronta lo que era la nueva época de las digamos de las leyes de los abogados de los políticos de los cómo convivió cómo se solapó en el tiempo con la ley del oeste que era la ley del tiro y la ley digamos del más fuerte y del más rápido y cómo en el oeste muchos hechos se convertían en leyendas aunque no fueran verdad si esa película no se ha visto debería verse es de obligada visualización es una auténtica obra maestra y además llena de la escenografía de Ford que muchas de las escenas son como obras de teatro ¿no? supongo que usted no hará uso de esta historia ¿verdad señor Scott? no señor esto es el oeste señor y cuando los hechos se convierten en leyenda no es bueno imprimirlos y luego otra película también del mismo género sobre un personaje histórico que se estudia la historia de los Estados Unidos que es la leyenda de Wyatt Earp dirigida por Lauren Kasdan que dura más de tres horas protagonizada por Kevin Costner por Michael Madsen o sea un reparto por Jim Hackman por Dennis Quaid que hace el papel de John Doe Holiday como enfermo tuberculoso que es auténticamente espectacular y que creo que no tuvo la repercusión que tuvo que tener porque en ese momento yo creo que Kevin Costner era víctima de una caza de brujas en Hollywood ¿no? pero esa película es también una auténtica obra maestra sobre un personaje histórico y legendario como fue el sheriff Wyatt Earp ¿creen la amistad Wyatt Earp? yo también tiene muchos amigos John ha sido un buen amigo para mí cuando la mayoría no lo ha sido Dave Rudabach es un canalla ignorante y me molesta que aún siga en el mundo de los vivos he llegado a considerar acabar con él en varias ocasiones pero el autocontrol pudo conmigo además soy jugador no un asesino a las dos que he nombrado anteriormente podríamos añadir Centauros del desierto a la que Spielberg calificó como la mejor película de la historia seguramente Spielberg sepa de cine más que yo pero a mí me gusta más la otra ya no te acuerdas de mí sí me acuerdo pero no sufro al principio sí rezaba para que vinieses y me llevaras contigo ya es demasiado tarde no no es demasiado tarde Debbie estos son los míos usted vete sin perdón de Clint Eastwood que es espectacular y luego hay otra película que también dirigió Clint Eastwood protagonizada por Sean Penn y Tim Robbins que se salen en esa que es Miss and River una pregunta mocosos ¿creéis que podéis destruir una propiedad municipal? ¿eh? favorita en el cine español hay que decir que el cine español evidentemente ha evolucionado muchísimo en los últimos años ¿no? a mí un actor que me fascina es Luis Tosar Luis Tosar es un actor para mí hay actores buenísimos y en España y luego está Luis Tosar que para mí humildemente está a otro a otro nivel Zelda 211 es una película wow trepidante me encanta ¿y tú de dónde has salido? homicidio en primer grado tú no has roto un plato en tu puta vida cuando alguien nuevo llega a un sitio como este pues hay que echarle un ojo tan difícil es dejarme de aquí de una puta vez esta gente no tiene palabras ¿te imaginas que pudiéramos estar siempre así? prométeme que no va a cambiar ¿cuánto tiempo llevamos quejándonos a todo Dios? años pero ahora nos van a hacer caso porque esta vez nos tenemos cogidos por los huevos como género favorito actores favoritos yo creo que ya después de lo que he soltado por la boca creo que la cosa está clara ¿no? el género del western pero del western western de esa época es decir de cómo se construyó en realidad habla de la historia de cómo se construyeron los Estados Unidos de América no es el disparo fácil el western tiene algo más evidentemente John Ford Clint Eastwood me parecen actores perdón directores referentes en la historia del cine como actores Sir Anthony Hopkins no solamente por el silencio de los corderos sino porque es que todo lo que hace hasta en una película totalmente intrascendente como leyendas de pasión borda el papel de persona que le ha dado un accidente cerebrovascular es una cosa impresionante ¿no? y luego hay un actor danés que se llama Mads Mikkelsen que a mí me parece un portento y yo no lo había conocido lo conocí en una serie que echaron hace años en AXN y que no siguió pues porque no era una serie comercial y se llamaba era una serie sobre sobre el personaje de Aníbal Lecter llamada Aníbal El origen del mal y es la serie era de vamos de Hordago porque es que había actores Lauren Fishbur el mismo Mads Mikkelsen había un reparto espectacular lo que pasa que bueno no era una serie comercial eran capítulos lentos muy bien construidos muy bien dirigidos muy sórdidos muy sangrientos y una pena que se acabara la tercera temporada yo tenía la esperanza que alguna plataforma tipo Netflix la reflotara pero que en algún momento se escuche pero no ojalá ojalá porque era una serie en ese momento en ese momento de la historia del personaje de Lecter estaba a punto de aparecer el personaje de Clarice Starling y no sé si hubo aparte de la audiencia hubo un conflicto también de derechos de autor y no sé más Mikkelsen para verlo y no sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.